¡Solo! Mr. Am es un explorador de Arabia Saudita, que se dedica a explorar casas en total abandono, todas estas supuestamente malditas. Al igual que otros exploradores, sus aventuras están plagadas de fenómenos paranormales. Él decide entrar a una casa abandonada, donde se cuenta que una persona se quitó la vida colgándose de un árbol, quedando bautizada la casa, como la casa de los árboles. Que se trata de los ejércitos de la casa. Dónde los ejércitos de la casa, el espadrón al reservado. Que se trata de ellos. ¡Cantarlem! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.